El proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable para la ciudad de Ica, que ejecutó el consorcio Agua de Ica, viene extrayendo 315 litros por segundo de agua de San José de los Molinos, llevándolo por gravedad mediante el sistema de galerías filtrantes para abastecer la demanda de la ciudad iqueña, dejando sin agua a los agricultores de la zona alta del distrito. Si observamos los antecedentes, los vecinos de este distrito realizaron más de una protesta en el mes de mayo del año pasado, donde se registraron inclusive enfrentamientos con los policías. Ellos exigían se paralice la obra, pues temían que se queden sin el recurso hídrico. Hoy, a más de un año, al parecer no se equivocaron, puesto que temen perder más de 500 hectáreas de cultivo, por falta de agua. Los agricultores de la zona alta Chabalina denunciaron que solo tienen 7 litros por segundo del recurso hídrico, cuando anteriormente tenían hasta 300, lo que no es suficiente para regar sus cultivos, por lo que están a punto de perder sus cultivos, estando ellos endeudados con los bancos. Mínimo 50 horas, porque normalmente el volumen de agua es 100 litros por segundo, y los 100 litros por segundo usamos entre 10 a 12 horas, y es suficiente. Con esta agua llegamos 50 horas y no llegamos a concluir nuestro riego. ¿Cuántos litros tiene la cábal? Aquí habrá ahorita de 10 a 15 litros por segundo, no hay más. Y esto es a razón de qué, a razón de la galería filtrante. Claro, efectivamente. Estas son las consecuencias de la galería filtrante. Esta agua nace de un ojo de frente a la bocatoma, que le dicen ciguas, de ahí nace. Pero la galería filtrante también viene de allí, y esa absorbe todo por los tubos, se lleva las aguas y nos dejan esta migaja, esta gota de agua nos deja para nosotros. Este es acá. No hay dos kilos por planta, no hay dos kilos. Ya no hay más. Es piedra no hay más bien. Mira, aquí siquiera hay ni... Este era apenas 400 gramos, que ni estos gramos. ¿Ya cuando? ¿Normalmente cuándo tiene que salir por una planta? Aquí lo menos que uno y medio, aquí lo 800, hasta dos kilos da por planta. ¿Y si las aguas están saliendo de este tamaño, por qué? ¿Por la falta de agua? Agua, pues, agua. Aquí hay que tener un poquito de humedad, pero ha crecido un poco. Esta papa crece así. ¿Y hemos usado la mayoría de las plantas que se encuentran así? O sea, en estos momentos tiene que estar verde. Esta es la planta, la que se está verde, ya se seca, pues, por falta de agua, pues. No hay agua. Ya por falta de estrellas, ya se estresa la planta, pues, ya no evoluciona. ¿Y si con una hectárea de papa tienen que sacar aproximadamente 15 mil kilos? No, en una hectárea de papa no me lo saca 30, 35 mil kilos por hectárea. Ya. ¿Y nosotros estamos a sacar el riesgo de sacar cuánto ahora? Ahorita, en el momento, vamos a sacar a pesos unos 15 mil, 10 mil kilos por hectárea. Así como está. En un 70%, los agricultores están a punto de perder su cosecha por negligencia del gobierno regional. Una planta que normalmente les brinda dos kilos de papa, hoy en día, con las justas, llega a 400 gramos. Esto por falta de riego. Los agricultores de la zona alta no son los únicos perjudicados con la falta del recurso hídrico, sino también los de la zona baja, pues tienen que pagar hasta 100 soles por una hora de agua. Y ellos riegan por cerca de 8 horas, pagando 800 soles. Hay personas a baja, yo soy de la parte baja, pero lo están batallando con las horas de tarifa, que son grandes, son 100 soles por hora. Y eso también es un gasto para nosotros. ¿100 soles? ¿Y tú cuánto necesitas para regar tu parcela? Para regar nosotros, para los simples pasadas, solamente 8 horas. Y mayormente, 800 soles, nada más un riego. Y de ahí volvemos a los 15 días para darle otra pasada de agua, para recuperar. Y eso tenemos que estar en esa problemática que tenemos. En cambio, las zonas altas son más perjudicadas. Mira, si uno prepara un terreno, estamos acá, cada cuatro días un parcelero, son por lo menos 65 parceleros, son altas. Y no hay pozo. Y ese justamente, en tiempos de abundancia, no nos molestamos, porque yo sé que el agua es agua grande, no perjudica a nadie. ¿Qué hacen las autoridades de Mapica? Hacen abrir las válvulas para que se las lleven a Ica. A nosotros esto es lo que nos perjudica. Las válvulas, toda la vida tenemos que estar luchando, porque las válvulas lo abren. Y eso lo llevan a Mapica, esa es la caja chica que hace la municipalidad de Ica. Estamos indignados, que no tenemos agua. Usted mira, está viendo que los terrenos en blanco, allá el otro cultivo seco, no hay agua. Esto es por la galería filtrantes. Por la galería filtrantes nos han dejado sin agua nosotros, a todos los agricultores. La parte alta, somos acá unos 200, 300 agricultores, en esta zona alta. Parcelas, tenemos 80 parcelas acá, 80 hectáreas. Entonces, estamos bien afectados, señor. Aparte de que el gobierno regional se comprometió a electrificar dos pozos, la construcción de dos pozos, hasta la fecha en Chabalina no hay nada. Esto es un engaño, señores, nos están engañando. Por eso nosotros estamos solicitando una reunión urgente con el ingeniero Sillones, porque hace tres meses nos reunimos con él y dijo que en agosto iba a hacer la ejecución de los pozos. Y hasta la fecha no hay nada, señor. Son más de 500 hectáreas que se estaría perdiendo, a pesar que existe un compromiso del gobernador regional, el cual se comprometió, mediante un acta firmada, la perforación de dos pozos y de esta manera se pueda abastecer de agua a los agricultores. Acta que hasta el momento no ha sido cumplida. Los agricultores han señalado que estarán próximos a realizar una movilización de protesta, exigiendo que se cumpla la promesa de Fernando Sillones. ¡Sillones, cumple tu promesa! ¡Sillones, cumple tu promesa! ¡Sillones, cumple tu promesa!